El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Les invito a que reflexionemos juntos en la frase prácticamente final del texto escuchado. Dice Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Es una frase que nos invita a mirar la sociedad en la que vivimos con ojos particularmente críticos. Yo quiero que tomemos dos palabras, que si no las conoces, espero que en esta breve reflexión llegues a familiarizarte con ellas. Una es la expresión o la palabra sociedad laica y otra es la expresión sociedad laicista. Lo laico y lo laicista. ¿Qué significan estas palabras? Un estado laico es lo mismo que un estado aconfesional. La partícula privativa A indica en esa palabra, en ese adjetivo, que el estado no se matricula, no se adscribe a ningún credo religioso. Ese es el estado aconfesional. Supuestamente, el estado aconfesional se mantiene en una postura imparcial y neutra frente a las distintas religiones, frente a las distintas propuestas religiosas. El estado laico, también llamado estado aconfesional, se supone que garantiza la convivencia civilizada de los más diversos ciudadanos, que pueden tener los más diversos credos o incluso manifestarse como agnósticos o ateos. Para muchas personas, el estado neutro, laico, el estado aconfesional, es el gran ideal. Pero el problema y el peligro, y esto es lo que quiero destacar, es que con mucha facilidad se pasa de lo laico a lo laicista. Laicismo es aquella postura filosófica, pero sobre todo social y política, que quiere excluir completamente lo religioso del ámbito público. O dicho de otro modo, quiere reprimir las manifestaciones religiosas, reprimirlas de modo tal que sólo puedan existir en el ámbito de lo privado. Así por ejemplo, una postura laicista detesta que haya símbolos religiosos en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los hospitales. Según la postura laicista, es posible que en un colegio, en una escuela, el 90% de los estudiantes sean católicos. Pero la postura laicista dice, hay que quitar los símbolos religiosos, quita los crucifijos, pero ese crucifijo significa algo para el 90% de los estudiantes. Ya, ya, pero por respeto, así se dice, al 10% que no comulga, que no está de acuerdo con esa idea del crucifijo, hay que quitarlo. Ese es el laicismo. Las manifestaciones religiosas en la calle deben desaparecer. Los nombres de calles que hagan alusión a la iglesia o a la fe deben desaparecer. Por supuesto, esta postura laicista se va convirtiendo en un mecanismo de asfixia, un modo de asfixiar, de estrangular la fe. Porque cualquier aparición de la iglesia en los medios de comunicación es forzosamente una aparición pública. Y como el laicismo quiere que desaparezca la religión de lo público, entonces no debe haber intervención alguna de la iglesia en ningún asunto. Si la iglesia habla, por ejemplo, sobre el aborto, no importa que los argumentos se presenten desde la ciencia, desde el genoma humano, desde los datos de la biología, si un sacerdote, si un obispo va a hablar de algo, pues lo mejor es callarlo, porque esa iglesia no debe opinar. Si se están cometiendo horribles injusticias, terribles injusticias económicas, entonces la iglesia debe quedar callada. Ese es el laicismo. Y el problema que estoy denunciando es que es muy fácil pasar de la sociedad laica o del gobierno laico, que teóricamente es neutral, al gobierno laicista, que detesta las manifestaciones religiosas y que quiere hacer desaparecer la religión de las clases en los colegios, de los hospitales, de las calles, de todo aquello donde pueda propagarse la buena noticia. Hay una solución para esto. Personalmente creo, y ciertamente no soy el único que así lo cree, que el estado aconfesional termina siendo un engaño. Así me atrevo a decirlo. Un estado laico, un estado neutro, es una utopía abstracta y mental que mientras lo mantienes en la abstracción de tu mente, funciona teóricamente. Un estado que respeta unas y otras cosas, eso puede funcionar. Pero en la práctica, el estado aconfesional termina confesando su odio hacia la religión y hacia la iglesia. La verdadera propuesta es distinta. Que el estado reconozca la autoridad de Dios, pero que desde ese reconocimiento sepa respetar la conciencia de los que tienen otras ideas. Gracias.